Para estas tres semanas que restan, ¿qué le falta por hacer? Terminar de recorrer lo más que se pueda del distrito. Estoy consciente que no voy a poder visitar todas las colonias y comunidades de los siete municipios, pero sí lo más que se pueda. Mantener esa comunicación, ese compromiso en equipo de toda la fórmula. Tengo mucha confianza que en cada municipio vamos a tener muy buenos resultados, porque lo veo, porque tú sientes el ánimo de la gente cuando nos encontramos en los diferentes tipos de eventos, en el cafecito, en el tocar puerta por puerta. ¿Quién marcará su agenda como legislador? La necesidad de la gente. De las personas que ha visto directa la modalidad que usted quiera durante la campaña, usted es aquí, que ha visto usted a las personas, ¿cómo las estarán recordando ahorita? De manera natural, normal, hay una diversidad de ideologías, de pensamientos, de perspectivas, de ver las diferentes situaciones, pero yo creo que esto es de... La democracia sí es. La democracia presenta las opciones y con todo respeto y con toda humildad, buscar la confianza, pero habrá gente que no te la va a dar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tiene otras ideologías, porque no te considera el más apto o la más apta, por lo que sea. Entonces, pero estamos en una democracia, en un ejercicio democrático, que lo tenemos que respetar y privilegiar esa decisión de la gente. Y avanzar, avanzar, avanzar y que gane el que tenga la mayor simpatía, que el que tenga la mayor voluntad y confianza de la gente. Alguien lo va a lograr. ¿Cuál es la campaña en este momento? Pues de mucho trabajo, de mucho contacto. Me siento muy bien. Todas las reuniones que hemos tenido, he tenido la oportunidad de poder comunicarme con la gente, de comprometerme con ellos, de escuchar. Esto se trata mucho de escuchar cuáles son las necesidades y de establecer compromisos con ellos. ¿Va ganando, señora? Bueno, todavía faltan tres. Yo siento que voy ganando, pero todavía no puedo decir ya gané, porque faltan tres semanas. Esto se termina hasta que cae el último voto y luego es computado por el árbitro de este juego y se declara por él el ganador. Y confío, tengo confianza que yo voy a ganar. Gracias. 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 Gracias.